Nos encontramos con un auto fantástico en este local de Michelin, aquí en ZS Motors. ¡Increíble! Están pasando muchas cosas. Este es nada menos uno de los locales más grandes de Latinoamérica de Michelin. Y por supuesto, dentro de las joyas que tienen, además de tener una variedad impresionante de neumáticos para todos los autos super premium, fíjense con lo que nos encontramos. Un Shelby GT500CR. Un Cobra, chiquillos. ¡De verdad! Vamos a estar conversando de este auto con Nicolás González. Él, además de ser piloto, tú corres en una porcheta en un GT3. Así es. En un GT3 Cap. No, no, normal. Un 991. Perfecto. Un 991 GT3. Y además trabajas, por supuesto, con la gente de ZS Motors. Perfecto, exactamente. ¿Cuándo hay en este auto, Nicolás? Exactamente. Este auto tuve un amigo de nosotros, un Shelby GT500 original del 67, un CR. Además preparado con un kit de posibilización de mil caballos. ¡Mil! Único en Sudamérica. Espérate, cuando tú decís potenciado por, o sea, ¿este auto de verdad es 100% original certificado? 100% original certificado con documentación del año 67 y además firmado ya por don Carol Shelby. O sea, for real. Oye, qué maravilla. Ahora, en términos concretos, ¿ese motor de mil caballos es un motor atmosférico? Es un motor que cuenta con un supercargador, ya, del cual desarrolla mil caballos preparado por una empresa estadounidense que se llama CCR Car Collection. Impresionante. Que se dedica netamente a estos autos. ¡Se pasó! Estamos hablando de un auto que es absolutamente parte de una época. Espérate, ¿el capó es metálico? No, es de fibra y está protegido con este... Ya, ¿es de fibra y es de fibra por acá también? Todo. El auto es entero de fibra. Aquí tenemos el humilde supercargador. Aquí está la plaquita. Shelby GT 500 CR. Mira, claro. Fabricado por Classic Recreations. Y hoy hacen la restauración de lo que es la parte tren motor, tanto lo que es la transmisión y motor. Pero lo que es el chasis en la carrocería es un auto 100% original, único en Sudamérica, del cual este fue usado en la película de Gone in 60 Seconds de Nicolas Cage con Aminio Dolly. Así que es un chasis bien único y que está toda esa documentación que certifica que el auto fue usado. O sea, ¿en algún momento la Angelina Jolie estuvo aquí adentro? Exactamente. ¡Qué maravilla! Bueno, oye, dos chiquillas buenas mozas juntas. Una. Esta y la Angelina Jolie. ¡Qué belleza de auto! Lo bonito de este auto es que marcó a fuego la historia del diseño automotriz, porque date cuenta que después de esto aparecieron muchos Mustangs, entre comillas. Acuérdate, ¿te acuerdas del Celica? Que era básicamente una recreación del Mustang, del Fastback A, pero en miniatura. Está lleno de ejercicios de estilo que están marcados a fuego por este auto. Cuando los norteamericanos se meten en el desarrollo de este auto, lo que estaban tratando de hacer era sacudirse de la tradición, si querís, de este diseño aeroespacial y entrar en una era de genuina madurez de diseño automovilístico. Y entonces, me encanta entender que este auto no hace ninguna figura pirotécnica, sino que más bien lo que hace es desarrollar un cuerpo lo más unitario, continuo posible. Mírate esta nervadura que aquí, por supuesto, se acentúa con la cadera y luego se remata con esta colita de pato atrás, realmente preciosa. No, se pasó. Es un auto que fue muy adelantado. Un auto que yo creo que está adelantado en su diseño por lo menos 20 a 30 años, por lo menos. Para su época del 60, sí. Claro. Y entonces es un auto que nació siendo un clásico. ¡Qué belleza de auto! Quiero aprovechar de poner el acento en algo que hemos hablado en otros momentos. Este es un auto de la década del 60. Por lo tanto, estamos hablando de un auto que todavía era concebido desde la perspectiva del diseño por flancos. Es decir, el auto era concebido arquitectónicamente, era concebido por frentes. ¿Te fijas? Entonces, si usted, por ejemplo, la mejor manera de distinguir eso es que el auto tiene los focos adelante y atrás. ¿Te fijas? Mira, aquí están los focos. Los focos incluso están metidos en el frente, independiente de una serie de maniobras que son, por supuesto, muy escultóricas, pero los focos están al frente. No intentan recorrer el costado ni tomarse la otra dimensión. Lo mismo ocurre con los focos traseros. Aquí aparece un guiño súper europeo, que es esta especie de coda tronca que no solo se acentúa con la cola de pato, sino con ese negro al interior, fíjense. Y por lo tanto, aparece de alguna manera la misma maniobra que se hace con el Alfa, con el Julia Super, que se corta y luego se extrae material. Y expresivamente, por lo tanto, se acentúa la idea de esa coda tronca, de esa camtail. Realmente lindo el auto. Y la otra cosa que me sorprende es que es un auto muy grande, muy grande, y que, curiosamente, no exagera en las caderas. Tiene unas caderas muy elegantes, muy sencillas, con este techo que retorna. Claro, uno aquí se podría haber visto tentado en ensanchar esta cadera, muy habitual hoy día, pero aquí pareciera que se mantiene todavía un cuerpo bastante estilizado. ¡Se pasó! ¡Se pasó! ¡Qué alucinado! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Muchísimas gracias, Nicolás, por compartir con nosotros este auto. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti, Federico, por estar con nosotros acá. Autobiografía.cl ¿Les gustó el video que vieron? ¡Denle like! Además, suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Autobiografías, y por supuesto, la campanita activada. Así, cada vez que hay un contenido nuevo, ustedes son los primeros en enterarse. You can ring my bell.